¿Quiere usted enaltecer los campos de exterminio nazi? ¿Quiere usted enaltecer la invasión de países libres? ¿Quiere usted enaltecer 40 años de dictadura? ¿Quiere usted, por tanto, apoyar que los vestigios del franquismo deben ser retirados porque significan un homenaje a 40 años de ausencia de libertad? Una advertencia al señor ministro, no se descuide. Porque aquí hemos entrado para discutir de la memoria democrática, de los crímenes de la guerra y de los crímenes del franquismo. Y si se descuida usted un pelín, ya le han recordado 23F, el aznarismo, el yihadismo, el felipismo, no el del Gal, sino el de Felipe VI. Si se descuida usted un pelo, va a acabar teniendo que dar explicaciones sobre la gestión de la pandemia en el gobierno de Canarias. Porque hay algunos que parece que quieren llevar la memoria democrática hasta ayer y complementar, pues eso, la exhumación de las víctimas de la guerra y del franquismo con las víctimas, no sé, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Las víctimas de la democracia lo vamos a llamar? ¿O vamos a buscar algún tipo de eufemismo? Ese es el consejo. Usted me ha preguntado si yo estoy de acuerdo con el franquismo o si yo querría restaurar el régimen de Franco. Mire, no, yo no querría restaurar el régimen de Franco aquí y ahora en España. Tampoco querría que España fuese una monarquía absoluta. ¿Usted querría que España fuese una monarquía absoluta? ¿Querría usted que en España solamente hubiese una religión? ¿Querría usted que los españoles nos fuésemos a hacer la guerra a Flandes, a Borgoña o a las Américas? Seguro que no querría. ¿Querría usted derribar el monasterio del Escorial? ¿Verdad que no? Pues estamos en las mismas, señor ministro, estamos en las mismas. Bien, el señor Díaz Marín ha hecho un recopilatorio de normas o de acuerdos internacionales un poquito deslavazado. No sé si esa referencia que ha hecho a una resolución del Parlamento Europeo del 2009 es a la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre, fíjese, 19 de septiembre es el día de mi cumpleaños, del 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. ¿Es esa? Porque si es esa, le voy a devolver la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en la afirmación de que, tras la derrota del régimen nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética durante medio siglo, y continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico, que mientras los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nuremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellas? Porque si usted está de acuerdo en eso, yo también. Pregúntale al resto de sus socios a ver qué es lo que opinan. Miren, que lo que ustedes llaman memoria vaya desde el año 1936 hasta 1983 es muy revelador de cuáles son sus intenciones. Entre otras cosas, el intento de Bildu de justificar y blanquear los asesinatos y el terrorismo de ETA, incluso después de haberse aprobado la Constitución de 1978. Y desde luego es de un cinismo que produce vómito la intervención de la portavoz de Bildu, que hable de sensibilidad con las víctimas y de transparencia y de revelar secretos, desde luego causa un bochorno insoportable. Ya que habla de revelar secretos, que diga quiénes fueron los responsables de los más de 370 asesinatos de ETA que todavía quedan de resolver y que sus víctimas están esperando que se resuelvan. Miren, lo esperpéntico no es que ustedes colaboren ya solo con ese objetivo. Es que al final, cuando ustedes aproban una ley que llega hasta 1983, lo que están haciendo es poner incluso en duda la legitimidad de sus propios gobiernos. Hombre, no sé quién hablaba de relatividad moral o de relativismo moral. Creo que el portavoz del Grupo Socialista, y lo dice alguien que pacta con Bildu. Miren, ustedes dicen admirar mucho a Azaña, pero me temo que la mayoría le han leído bastante poco. Porque, por ejemplo, en esta Cámara han tramitado y han aprobado una ley de amnistía que, como adelantó Azaña, es un gran error. Abro comillas. La amnistía, lejos de significar tranquilidad, sería primero un escarnio de la justicia y después un escándalo de la conciencia. La República no necesita disimular ni corregir sus actos. No necesita hacerse perdonar su propia existencia. Pues hoy ustedes, en términos hazañistas, han iniciado el camino hacia el escarnio de la justicia, el escándalo de la conciencia y hacia una España democrática y constitucional, haciéndose perdonar su propia existencia. Pero, por desgracia, señorías y señor ministro, esta deriva del Partido Socialista no nos debe sorprender, porque la amnistía es la consecuencia de la misma lógica y de los mismos objetivos que han inspirado la Ley 20-2022, mal llamada de memoria democrática. ¿Quieren ustedes levantar un muro maniqueo entre españoles? Porque solo desde la polarización pueden defender su proyecto. Ustedes quieren acabar con la legitimidad de la alternativa política, porque solo así pueden sobrevivir en el poder. Ustedes quieren socavar el poder judicial, porque desde su control así aseguran la impunidad. Y, sobre todo, quieren ustedes deslegitimar la Constitución de 1978, porque su melancolía todavía está en 1931. Es una pena, señorías, que todavía ustedes insistan en repetir los enormes errores de nuestra historia. Es inadmisible que estén tirando por la borda uno de los periodos más brillantes y admirados de nuestra historia, como es la transición y la aprobación de la Constitución de 1978, lo que representa y lo que supone en términos de convivencia, de libertad y de crecimiento. Miren, hoy más del 70% de la sociedad española está en contra de sus maniobras de impunidad. Ustedes legislan en contra de la inmensa mayoría de los españoles. Pero ya les digo, el puro voluntarismo que ustedes practican, sea jurídico o político, tiene escaso recorrido en sociedades libres y democráticas en las que existen contrapesos. Miren, afortunadamente, tal y como ha demostrado la inmensa mayoría de la sociedad civil de España, hay instituciones, asociaciones, personas dispuestas a defender el Estado de Derecho, la igualdad y la democracia en España. Colegios de abogados, asociaciones de fiscales, de jueces, de administradores civiles del Estado, abogados del Estado, notarios, intelectuales, profesores, catedráticos, periodistas, han firmado decenas de manifiestos en contra de su inconstitucional y arbitraria amnistía. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la Comisión de Venecia les han sacado los colores, les han sacado de esa burbuja de realidad virtual en la que ustedes viven. Y millones de españoles hemos salido a las calles para mostrar nuestro rechazo a su forma de hacer política. Una forma de hacer política que simboliza perfectamente el vídeo fake que usted ha publicado con motivo del 8 de marzo. Un vídeo, señor ministro, que representa su política. La mentira, la manipulación y mucho sectarismo. Muchas gracias. ¿Qué intereses tiene este gobierno? ¿Qué presiones está aguantando este gobierno para incumplir sus compromisos y sus promesas de que iba a cambiar la ley de víctimas del terrorismo para sancionar los actos de enlantecimiento del terrorismo? ¿No me hable usted del Código Penal? No me hable. Posteriormente, a la entrada en vigor de ese Código Penal, el ministro Marlaska y su gobierno se comprometieron a cambiar la ley la última vez en febrero del año 2022. Y, por lo tanto, ese argumento que usted ha agrimido no le sirve. Es falso. Es mentira. Porque, si no, no se entendería ese compromiso adquirido en su día por el gobierno. Bueno, mire, he de manifestar que me ha decepcionado y me voy triste por la lamentable respuesta que usted ha hecho. Ni Pilatos se lavó las manos tan vilmente como la ha hecho usted esta tarde. Es triste reconocerlo así. Habla usted de superar situaciones, claro, situaciones de hace 12, 13, 14 años. Pero las de hace 80 años y 40 años, no. Porque esas diferencias, señor ministro, entre las víctimas de la guerra civil o de la represión o de la dictadura y del terrorismo de ETA, usted está marcando las diferencias. Y eso, desde nuestro punto de vista, es inadmisible. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.